hola vamos a abrir esta enorme caja de escuela de pingüinos una caja blanca muy muy panorámica que nos traen sd games ingen x pegamos un corte al precinto por aquí y por aquí la verdad es que la caja es un tanto peculiar quitamos el plástico y abrimos la caja que veis que luce un blanco inmaculado con el pingüino aquí con estas bases redondas en plan su búteo abrimos y fijaos que la caja dentro trae como más cajitas que tienen se aprecia mucho tienen puertas vale en plástico tenemos aquí en una bolsita cuatro pingüinos me recuerdan a los de juego abejitas un zoom que veíamos hace poco bueno no eran pingüinos aquello claro eran abejas pero fijaos que es que es parecido vale son de estos que se quedan de pie ellos solos pues 4 en 4 colores y aquí tenemos tokens de madera son son pescados vale o eso parecen en color amarillo azul verde rojo y color como así color madera vale tenemos tres de cada tres de cada color tienen una curiosa forma con la boca tenemos una bolsita y un pequeño mazo de cartas vamos a abrirlo trae abre fácil estupendo y además de los que no me pego mucho y aquí tenéis pues pingüinos primero de colores cuatro colores un carnet de pingüino vale y luego cartas de pez con con números 2 3 3 es el más grande y el dorso bueno son dos iguales excepto lógicamente las de los personajes son de colores tenemos aquí el manual de instrucciones que trae carátula y nos explica cómo jugar a esto vale fijaos que esto se monta así a lo grande con un montón de habitaciones y es muy muy digital esto vaya bueno aquí nos explica cómo va y debajo tenemos pues el cartón que suponen las las estancias digamos como veis tienen puertas vale entonces esto estará conectado formando una especie de como de casa de salón o de bueno también tiene el dibujo de una pista vale es es para que os hagáis una idea ya veremos cómo funciona pero para que os hagáis una idea esto va conectado así aquí tendremos pues las las puertas vale que permiten que permiten pasar y haremos pues como un recorrido grande les tenemos algunas cajas que van como en plan matrioscas como como muñecas así una dentro de otra vale hasta la caja principal del juego que también trae agujeros las puertas fijaos se lo enseño por detrás que aquí ya veis eso lo que decía que es muy digital seis años o más de dos a cuatro jugadores unos 30 minutos vamos a volver a montar esto que por supuesto cabe aquí sin ningún problema aquí no tenemos ningún problema de sitio porque lo suyo es digamos tener estas cajas para poder jugar por tanto sí que tenemos sí que tenemos todo muy bien bueno mucho espacio no es en plan para decir que tiene mucho aire pero aquí es aquí es necesario vamos a usar la bolsita ya de paso para meter las cartas el pequeño mazo de cartas podemos dejar por aquí los toques de madera cuando hacemos una cosa lo dejamos por fuera así en el medio colocamos como venía el manual y no se no se roza con nada y va a ser mejor lo hacemos a los a los pingüinos podemos poner pues en el otro lado porque en el otro lado no que hay un agujero vale y cerramos la caja de escuela de pingüinos os contaremos qué tal funciona